El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el acuerdo que han alcanzado los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre sobre Grecia es una buena decisión y ha negado que se trate de una venganza contra el gobierno de Siritsa, puesto que las medidas son razonables. Rajoy ha destacado que todas estas medidas han sido aprobadas por todos los países miembros de la zona euro, incluida Grecia. En este sentido ha destacado que tienen un objetivo, lograr el crecimiento económico y la creación de empleo. El acuerdo griego con las instituciones ha llegado este lunes. Además, se ha conocido que el ministro de Trabajo griego ha anunciado que habrá elecciones anticipadas este año y que hasta entonces o bien habrá un gobierno de amplia coalición o bien se buscarán apoyos puntuales de la oposición para poder aplicar las reformas acordadas con la eurozona. Y en este caso hay obligaciones que tiene que cumplir antes de que se apruebe el propio programa y ellos decidirán si apoyan o no el programa. Yo, razonable, esperemos que lo hagan.